¡Suscríbete al canal! 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 Yaya Keiten, Bortolotti, Lucas Stolz, Arjun Meini, Germán. Estarán también Maro Engel, Thomas Preining, Terry Vermeulen, ahí está Kelvin van der Linde, que es el líder del campeonato que le estará partiendo desde la décima posición. Luca Esler desde el puesto 14, en el 15 estará Maximilian Paul, Ricardo Feller partirá desde el puesto 18 y atrás Ben Orr y René Rast. Estarán cerrando René Rast también con con sanción, ¿no, David? Así es, cinco puestos para atrás, para el tres veces campeón de la categoría, había hecho un tiempo de unos 18 140, sin embargo se va al fondo de la parrilla, puesto número 20, aquí está justamente es la tercera reprimenda que tiene en la temporada, cinco posiciones para atrás, para un hombre que junto con sus dos compañeros del Schubert Motorsports, que son Sheldon van der Linde y por supuesto también Marco Wittmann, forman parte de una tripleta de pilotos que han sido campeones en la categoría seis campeonatos, entre ellos han tenido carreras espectaculares durante la temporada, Germán. Hay que tener en cuenta que en el caso del actual líder del campeonato, Kelvin van der Linde, que en parte décimo ganó el año pasado con Paul incluido en este escenario y la otra victoria fue para Mirko Bortolotti, que son rivales por el título, con la ventaja para Mirko Bortolotti, que estará partiendo en primera línea y será el trabajo, tal como nos reseñaba David, esas pequeñas diferencias que se están manejando en este campeonato, que es la esencia del DTM, tratar de generar unas normas que mantengan esa cercanía entre los pilotos y generarle la emoción al campeonato hasta la última competencia, a ver si lo logran, por lo pronto pues tenemos a Kelvin van der Linde en la primera posición con Mirko Bortolotti, segundo, ciento cuarenta contra ciento treinta y tres puntos, Maro Angel que es tercero con ciento veintiocho puntos, y aquí estamos con la primera línea de competencia cuando ya ha salido el personal de compañía, los mecánicos, los invitados. Y aquí ya cuando estamos a puertas del inicio de la competencia, con esa primera línea de Jack Akin, Ferrari y Mirko Bortolotti en Lamborghini, seguido de tres vehículos alemanes Mercedes, con Luke Stoll en la tercera posición, con Arjun Maini en la cuarta, con Maro Angel en la quinta posición, y la recuperación de Thomas Preining, este es el campeonato, los seis puntos que nos diseñaba David, que apenas separan a Banderlín de Bortolotti, doce de Maro Angel, cuarenta está Sheldon Banderlín, René Ras con cuarenta y dos puntos y cuarenta y cuatro, Thomas Preining en la sexta posición, el actual campeón de la categoría. Todo listo, David. Sabiendo la parrilla, cada vez que veo la parrilla del DTM, no puedo negar que han hecho un gran trabajo, recordar que tenemos reglas nuevas en este tipo de competencias de autoturismo, los de los GT3, un Ferrari, un Lamborghini, un Mercedes, por supuesto, el Audi y al fondo los McLaren, que hay que recordar que es su primera temporada, el DTM sigue siendo espectacular, son seis marcas que ponen en la pista un gran show, por supuesto, nos estábamos olvidando de Porsche, que aparte son los de actuales campeones, siete marcas y el espectáculo es garantizado además. Esta pista, si bien es cierto que el año pasado nos dejó una carrera muy lineal. La principal oponente del campeonato es comenzar en el front row. Sí, we had a big coming together en race two, en el final de race two on a Sunday last year, which brought about a red flag, and it was in that run down from turn one down to turn three, which is the first kind of breaking zone on the lap. The first sector is the tight, twisty sector. They go downhill from turn one all the way down to turn three. By the time you got to turn three, all the right handers are done. You're left, left, left all the way after that, and then it climbs uphill through turns four, five, and six, and then really quick in the middle of the lap, you're going into turn seven at the top of the hill at 200 kilometres an hour. Knock it down to fourth gear through there. You build up to 230 kilometres an hour out the back through turn five, drop down to fourth gear through turn eight. Downhill then underneath a bridge, you go back uphill to turns nine and ten. And Brian, there's a blind crest there, isn't there? So you just can't see the track at all until you get there. And at that point, you're doing about 210 kilometres an hour. I guess it takes a bit of courage and bravery to keep your foot buried on it on a blind crest. There's a reason why this track is nicknamed the Mini Nordschleifer. Mirko Bortolotti's on team radio already. Remember, you're coming up to turn 11, quit board, from there on go in position, no more weaving. Just a reminder of procedure for the start for Mirko Bortolotti from his race engineer at SSR Performance, last year's championship runner-up. And turn 12, which they've just come out of, lots of drivers caught out at that turn in free practice this morning. Worth mentioning as well, Ricciardo Fella apparently picked up a puncture early on in the qualifying session, so that was why he was running out of sync with everybody else and he's at the back of the field. Here we go then, the first race of the weekend here at the Saxon Ring. Round 11 of DTM 2024, he's go, the lights go out, Aitken on pole in the Ferrari, he's got a good start, Bortolotti is already tucked in behind him, it's going to be a scoreboard between Arjun Mine and Luka Stoltz, side by side for third places, they're going to turn one, Stoltz in the black Mercedes, got the inside line, Maro Engel is trying to come through, this is on board with Arjun Mine and Maro Engel is just about to go around the outside of him as well, he'll get the inside line for turn three and Maro, third of the championship, a great start, he's up to fourth place, coming under more fire is Arjun Mine, he's got alongside in the reigning champion in the Porsche, Thomas Pryning, and that coming through is Kelvin van der Linde, he's picked a couple of places up at the start of the race as well, so Kelvin making a good start to South African in the ABS Sportsline Audi, they make their way now through the midsection of the lap, Aitken in the lead, Bortolotti in second place, a great view back here at Luca Engelser in the middle of the pack, he's trying to come up through the order as they fight their way through, Marco Wittmann has got some damage to the BMW and he's smoking and he's got the front right wing clipped up into the air and that body work rubbing on the tire is causing the smoke, we've seen Marco winning a race this year with smoke pouring from the car but I'm not sure he's going to be able to continue on in that without going into the pits, he'll possibly be asked to come in with a black and orange flag by the officials, but if he's not careful he's going to pick up a puncture as well, so Marco Wittmann tumbling down the order and I think probably pit bound there just in front of Nicky Tim as at the end of lap one Jack Aitken comes through in the lead Bortolotti second, Stoltz in third, Engel up to fourth, Meini up to fifth and up to sixth place for Calvin van der Linde, look he's got ahead of Thomas Pryning as well Let me know if you can continue, if not box box, you decide One thing we know Brian is that unless the thing's falling apart, Marco Wittmann is going to carry on Yeah, memories of Zanvoort, look at René Rast in the blue BMW to remind you, he started stone last, he's already up to 14th place, making a move on his teammates Sheldon van der Linde as well, we always said that René Rast with his back against the wall is a dangerous René Rast and he's proving that as he pushes his way forwards, at the start with Sir Ian Changguin breaking rank a little bit earlier, I wonder if the stewards might want to take a look at that but at the moment Marco Wittmann, he'll be thinking about Zanvoort, it seems to make the car go faster the more bits he shed so he'll hope that wing departs soon and he can carry on his way Yeah, Sheldon van der Linde now comes under fire from the second SSR performance Lamborghini of Nicky Tim who dropped back on the first lap of the race, they come out of turn 11 down the waterfall look at René Rast carrying the speed, he's got the momentum he's going to throw the BMW down the inside of Nicky Tim as they hit their brakes, the gap doesn't quite open up though they both run wide, others run further wide behind them they head up towards turn 13, the last corner steep incline here as you go through the apex, side by side again and René Rast has got the inside line, takes about 10 seconds to get down the start finish straight and BMW knows he's in front as he comes past the commentary box he's on the outside line but he's a clear car length ahead and René Rast should be up to 13th place and look at this, the two other Schubert BMWs going side by side ahead Sheldon van der Linde has just dived up the inside of Marco Wittmann he's trying to get 11th place away from his teammate Marco with a misshapen BMW still carrying on though, he's not yet given that place up also Max Powell in there, he was taking advantage of that situation so he's another driver, he's been pushing forwards on his home track so Max Powell getting stuck in there but René Rast, really the man on a mission at the moment fastest car on the track is Kelvin van der Linde at 120.252 so Kelvin van der Linde up to 6th place, let's hear from him it's been really bad, that was really bad mate copy cars, okay question yeah they're driving for Engel they're driving from Engel, he's just said there we're seeing a replay of a bit of light contact between Kelvin van der Linde and Arjun Maini here we see him, he's put on the internal part of the Mercedes of Arjun Maini and he closes the door in a weird way and there they play a lot of German, it seems that he can damage the leader of the championship well, a combination of paint, something that fits in this category but what happens with him, there still appears the auto 11 and I think he's not the only one look at Engelser yes, with remolque there is another contact, there is also the Lamborghini no restan 55 minutes of competition and in these primeras of change, where come the contact let's see what happens with those pieces that can represent a risk for the rest of the participants but they stay in the pitch tanto Whitman, who is in the position number 13 y ahora que están concentrados en lo que pueda pasar con estas piezas, los comisarios y adelante sin ningún problema Jack Akin continúa comandando la competencia son apenas, no ha llegado todavía al segundo en 1.22 ha pasado contra 1.20 un poco más rápido Mirko Bortolotti en esta vuelta y a bordo de Allianca Juven ahora con Maximilian Paul y ahí está Whitman, todavía mantiene su guardabarro el guardafango delantero derecho que se ha venido acomodando no se ha caído y seguramente será una labor que tendrán que cumplir cuando haga el ingreso a la zona de pits si resiste hasta allá, cuando recordemos tienen la ventana de los 20 minutos para el ingreso a la zona de pits para cambio de los cuatro neumáticos que se reporten de nuevo a la pista 53 minutos nos restan de competencia y tenemos la pareja que marcha adelante con un Mirko Bortolotti que está marcando algunas milésimas de segundo de diferencia a favor y por eso apenas está a 545 milésimas de liderato de Jack Aiken atrás un poquito más retrasados está el grupo de los Mercedes que comanda Luke Stoll Romano Engel y Arjun Maimi cuando se salía que a bordo del auto de Sheldon van der Linde el auto 31 del líder del campeonato no, del campeón del ex campeón Sheldon en el auto 31 el surafricano que ganó en la temporada del 2022 siguen tocándose aquí nos hacen las reiteraciones ahí todavía estaba el guardafango nos lo taparon ahí ya está modificado la pequeña modificación que tiene y a ver cómo lo resuelven en la zona de los pits se acerca Luca Stoll al vehículo número 92 del italiano Mirko Bortolotti quien marcha en la segunda posición y Thomas Preining no pudo avanzar al contrario Thomas Preining cayó en la clasificación está en este momento en el octavo puesto bueno, le dicen a Luca Enxler que van a tratar de solucionar este problema que tienen sin embargo ya le enseñaron la bandera negra con un círculo naranja que quiere decir que tiene que entrar a los pits a reparar eso y este contacto se dio en la arrancada fue justamente contra Marco Bittmann el sándwich que les platicamos le hicieron Luca Enxler y uno de los McLaren que me parece ser que era precisamente precisamente así es que esas son las complicaciones que se viven carreras sobresalientes la de René Ras René Ras viene desde la parte trasera lo mencionamos arrancó último estaba un ciego Germán con una grandísima arrancada al igual que Sheldon van der Ritz su compañero de equipo que ha sido lo contrario de Thomas Preining que desde el puesto 6 ha caído a la octava posición el hombre que tenía el ritmo más rápido por la pole por el récord de pista que había logrado pero no ha podido sortear la situación en esta parte el ingreso que deben hacer los pilotos y le mostrar únicamente esta bandera de llamado a las horas de pits por situación mecánica el auto número 19 de Luca Enxler el vehículo Lamborghini del alemán de los jóvenes tiene 23 años no podrá hacer cambio de yates tendrá únicamente que reparar y los comisarios determinarán pues si puede ingresar de nuevo a la pista seguramente lo hará pero no puede aprovechar con esto sumará dos ingresos a la zona de los pits por ahora no se reporta este ingreso y continúo en la primera posición estamos a bordo de Allán con Juven ahí ya está los mecánicos tratando de solucionar ¿Quieres que entre a los boxes? sí entran los boxes y vamos a tratar de removerlo todo está destruido en la parte trasera bueno esto desafortunadamente para nosotros ya es una competencia de prueba un test race y obviamente Luca Enxler así se expresa totalmente descontento tendría que ser algo similar con barco Wittmann yo no sé por qué no lo han hecho con él Germán el mismo sí, tiene que ser el mismo rasero que los midan igual no puede ser que a uno sí y a otro no porque lo hemos dicho representa un riesgo esa pieza que pueda caer y generar un accidente y tal como les comentábamos ya pues olvidarse de la carrera con dos ingresos a la zona de pits para Lucas Enxler porque tendrá que regresar para el cambio de llantas pues ya lo han escuchado como ha reseñado David lo harán como un test tratar de mejorar la puesta a punto del vehículo porque el resultado no es lucha en las últimas posiciones entre los vehículos McLaren que definitivamente no han logrado encontrar McLaren que son sus dos únicas fichas sus dos únicos representantes no han logrado encontrar un ritmo que les permita avanzar en posiciones el grupo más grande lo hacen los Lamborghini Huracán que son cinco en total contra cuatro Mercedes y tres BMW los M4 que decoran esta formación de esta espectacular categoría del DTM el campeonato alemán de turismo sigue en las cámaras al auto número 11 que en este momento se encuentra en la posición número 12 por efecto de tener ese guardafango delantero derecho afectado y colgando pero parece que está firme antes vibraba y por eso trató de desprenderlo pero parece que ya logró estar en una posición donde será lo que están viendo los comisarios estiman que no representa un riesgo de caída inminente y de que lado a lado los los McLaren David si son los únicos que están dando competencia en este instante el problema que tenemos aquí con Marco Bittman tenemos una diferencia de nueve segundos respecto Rast y Marco Bittman compañeros de equipo a Jan Kanguben que viene detrás del hombre del auto número 11 ese BMW verde con ese daño es que el BMW tiene mayor velocidad punta entonces a pesar de que tiene buen ritmo en las curvas Bittman se defiende de manera perfecta para él para sus aspiraciones con una mejor velocidad punta y por ello tenemos prácticamente dos carreras en una a partir de Bittman tenemos una competencia y obviamente Jack Ayten que está devorándose a todos con una ventaja de 2.3 segundos sobre Bortolotti Germán ya se despegó ya se fue Jack Ayten para tratar de garantizar esa primera posición tratar de afianzarse en ese primer puesto en esta carrera número 1 de esta sexta parada el campeonato alemán de turismos a bordo de su vehículo Ferrari aquí siguiendo precisamente el auto número 11 el vehículo de Bittman está seguido por el auto número 90 de Ayankan Yubin no le afecta pues por lo menos está con un desempeño que no se ve fácil la posibilidad para que Ayankan Yubin pueda comprometer la posición en algunas partes se acerca pareciera que trata de ganarle la posición pero no tiene lo suficiente a pesar del daño y de esas pequeñas áreas de pista haciendo una pequeña nube de arena en esas trampas de grava que tiene este circuito de tres kilómetros seiscientos cuarenta y cinco metros que ha vuelto a tener desde el año anterior el campeonato alemán de turismo Jack Ayken continúa en la primera posición su mejor vuelta de uno diecinueve dos cincuenta y seis contra la mejor de Mirko Bortolotti de uno veinte cero treinta y tres muestra que tiene el ritmo para mantenerse y aumentar la diferencia me muestran el trabajo que están haciendo Vermeulen con la posición número diez del auto treinta y uno de Sheldon Van der Linde el surafricano y por lo pronto no hay muchos duelos en la competencia David están estabilizados en las posiciones adelante con gran ritmo Jack Ayken y solamente esperar que se abra la ventana que la estrategia nos genere otro ritmo de competencia cuando Bortolotti en este momento sería el líder del campeonato superando por cuatro puntos a Kevin Van der Linde que ha avanzado a la sexta posición bueno ha recuperado su posición de partida pero no partió décimo décimo partió avanzado pilotos que conoce muy bien este trazado y en el cual tiene la confianza porque el año anterior fue uno de los ganadores en este circuito el actual líder de la temporada del surafricano Kelvin Van der Linde Vemos la maniobra de rebase Germán de Maro Engel sobre Lucas Toll por el tercer puesto Maro Engel que necesita puntos también está metido en la conversación por el campeonato está tercero en la general ha tenido una muy buena maniobra de rebase sobre Lucas Toll en la recta principal y es lo que tiene que hacer también si quiere avanzar a Jan Kanguben sobre Bittman desafortunadamente no le da esa opción para poderlo pasar aquí también vemos como Vermeulen y precisamente Sheldon Van der Linde se pelean por la novena posición ya se acercan también ahí René Rast ahí lo vemos vemos el BMW Azul está actualmente ubicado en la onceava posición estamos viviendo las emociones de la carrera número uno en esta sexta parada del campeonato alemán de turismos en Sachsen Ring regresamos a las emociones del campeonato alemán de turismo en este bello escenario de Sachsen Ring que por segundo año consecutivo después de una parada de veintiún años lleno en el DTM ha regresado al calendario de este campeonato el más importante de los vehículos de turismo en el mundo del campeonato alemán de turismo cuando ha llegado ya casi a la defensa trasera el campeón de la temporada dos mil veintidós Sheldon Van der Linde del actual rey de la categoría Thomas Preining cuando ya se abrió la ventana y ya llegan los primeros a la zona de los pits precisamente el auto el Mercedes AMG GT3 Evo del alemán de treinta y siete años que lleva el número conmemorativo a los ciento treinta años de la marca del estrella David que más ha pasado hasta este momento cuando a mí por lo menos me desconcierto el ritmo de Preining que era para avanzar y al contrario pues ha decaído si el problema que tiene Thomas Preining es que no tiene un BMW los tres BMW del equipo Schuber son los que han ascendido posiciones de manera importante tienen una mayor velocidad de punta y es que no solamente lo han mostrado esto en esta pista hemos visto competencias donde por ejemplo en el Norring estuvieron siendo rivales muy muy fuertes en el Nürburgring también estuvieron partiendo desde la parte de atrás y sin embargo terminaron adelante atención que Nicky Tim le viene poniendo el frente delantero de ese Lamborghini a Marco Wittmann aprovechando que los dos tienen llantas frías Lucas Sainzler ha sido rebasado tomamos el trabajo con el auto de me llamaba la atención pensé que iban a remover la pieza en el auto número 11 de el piloto alemán Marco Wittmann el bicampeón de las temporadas 2014 y 2016 pero no fue así no lo tocaron aquí estamos con el auto 92 de Milko Bortolotti quien está apuntando al liderato de acuerdo a la posición en que termine su rival por el título Kelvin van der Linde y a ver lo que pasa con el ingreso a la zona de pits cuando temprano la mayoría decidieron entrar y tal como reseñaba David administración de las llantas que parece ser en esta primera parte han sufrido y por eso muy temprano decidieron entrar pero lo que quiere decir que se traduce en que al final de la carrera estarán sufriendo de lo mismo algunos prefieren quedarse un poco más y contar con esos buenos zapatos al final de la competencia es cuando se dan las posiciones finales y se otorgan los puntos ahí está el auto número 14 de Jack Ek en el Ferrari que está ingresando a la zona de pits casi en la mitad en la mitad de la ventana ya hace su ingreso el piloto británico en su poderoso Ferrari del Emirates Racing su equipo 30 a 0 delantero delantero dos temas a tratar Nicky Tim está bajo investigación veíamos como cuando salía de los pits Nicky Tim se peleaba posición con Marco Bittman y está bajo investigación porque ha cruzado la línea blanca de la salida de los boxes y no va a haber acción ya incluso aquí nos está llegando por el interno no va a haber investigación adicional sobre esto de Nicky Tim ellos obviamente tienen más cámaras parecía que pisaba la línea blanca pero han determinado ya en un momento será oficial en la pantalla que no va a haber más investigación al respecto Germán cuando aún mantenemos la ventana abierta y hay vehículos que no hacen su ingreso tanto Sheldon van der Linde en el BMW el campeón de la temporada 2022 tampoco lo hace René Rast que en este momento avanza a esa posición avanza el auto 31 a la primera posición de acuerdo al tablero general bueno le acaba de hacer una maniobra precisamente Kelvin van der Linde a Thomas Preining le hizo la tijera pero incluido con toque y se quejaba a Thomas Preining pero le mencionan desde el pit que se concentre ahí está precisamente lo que comentábamos el auto 94 por cruzar la línea blanca en la salida de los pits no hay investigación adicional entraron rápido los boxes Germán porque el ritmo ha sido muy fuerte en las primeras vueltas vimos una cantidad enorme de batallas y precisamente por eso han decidido entrar a los boxes ahí está bajo investigación ya justamente la maniobra que estábamos viendo la de Kelvin van der Linde y Thomas Preining el rebase en la curva número uno pareciera que todos los sobrepasos los investigan bueno acá por el contacto que hubo fue una maniobra bastante arriesgada la que tuvo que hacer Kelvin van der Linde posiblemente venga daño en el auto de Preining ya va ahí a los boxes Sheldon van der Linde el campeón de la temporada dos mil veintidós nos están quedando ya pocos vehículos por ingresar a la zona de pits rápido cambio tren trasero ahora con el tren delantero para el sur africano el hermano menor de quien llegó de líder aquí de Kelvin van der Linde que recordemos está en el auto número tres los dos en autos alemanes en el caso de Sheldon BMW y en el caso de Kelvin con Audi y en este momento René Rast es el líder de competencia David buen desempeño del auto azul que se destaca el BMW de René Rast y que marcha en la primera posición marcando vueltas de uno diecinueve uno diecinueve siete 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 cinco ha sido la mejor vuelta ahí está en pantalla el auto número catorce del hombre que partió de la primera posición el británico Jack Aiken a bordo de su Ferrari quien hipotéticamente estaría liderando si hablamos únicamente de los vehículos que ya ingresaron a la zona de pits y tendremos que esperar que los cuatro que restan lo hagan para recomponer el orden y saber cómo se enfrentan en esta parte final de la competencia cuando nos quedan todavía doce minutos todavía nos queda mucho tiempo con la ventana para el ingreso a la zona de pits David si hay tiempo que va a aprovechar René Ras posiblemente para quedarse más tiempo en la pista y sacar ventaja atención que se puso interesante la batalla por el primer lugar Germán porque antes de la parada en los boxes Jack Aiken le llevaba una ventaja de cuatro segundos tres segundos a Mirko Bortolotti con el problema de la llanta delantera derecha en el pit stop de Jack Aiken Bortolotti está justamente en el alerón trasero del líder de la competencia aquí Ricardo Feller le hace la vida difícil a Jack Aiken mientras que Maro Engel que también se metió en la lucha por la victoria al ponerse en la tercera ubicación ya muy cerca de Bortolotti tiene complicaciones en la última curva aquí la reiteración Germán y el tema para Bortolotti es que tendrá que pensar en dos cosas uno si quiere ganar la competencia que debe arriesgar para ganarle la posición a Jack Aiken 2 saber que tiene a Kelvin van der Linde atrás y que le representará el pasar segundo la posibilidad de ser líder del campeonato en una forma más segura y aquí siguiendo el vehículo que aparece de líder el auto azul por esta gran diferencia que nos deja precisamente la producción ver la gran diferencia que tiene pero tendrá que venir a la zona de los pits que es uno de los cuatro vehículos que aún no se reportan para el cambio obligatorio de llantas y hay que seguir también lo que vive el piloto que llegó de líder del campeonato Kelvin van der Linde que logró ganarle la posición a Thomas Prenin la comunicación bueno bueno se dio el anuncio todavía no aparece en pantalla pero se dio el anuncio que la batalla entre Thomas Prenin y Kelvin van der Linde no necesitará más investigación y en el radio le dicen a Thomas Prenin vamos a tener que regresar esa posición en la pista así es que vamos a tener batalla abierta entre estos dos entre el líder del campeonato y el campeón reinante se pone interesante todavía más interesante esta onceava carrera de la temporada y nos siguen precisamente en la producción para tratar de recuperar ese puesto para Thomas Prenin el actual campeón de la categoría que tendrá que luchar por ese puesto número 10 frente a Kelvin van der Linde Prenin en el auto fosforescente en su Porsche siguiendo el Audi de Kelvin marcado con el número 3 en su Audi si quiere la posición desde la zona de Pips hay que pelearla hay que ganarle en la pista y aquí desde esa cámara en la parte posterior del vehículo de Kelvin y allí está más cerca tratando de tocarlo y una lucha que como ya hicieron el cambio de los cuatro neumáticos les puede reportar un desgaste a los dos frente a los que no tienen que hacer ese trabajo de defender uno y atacar otro se está moviendo bajo frenada no te apures concéntrate vamos a tener que rebasarlo en la pista le dicen desde los boxes a Thomas Prenin y es que se mueve muy bien el Porsche 911 en las curvas se le acerca al alerón trasero del Audi R8 de Kelvin sin embargo en la recta principal ya lo vamos a ver aquí justamente Germán sale de la última curva tiene mayor velocidad punta del Audi aunque parece que esa puede ser una oportunidad para el campeón reinante Germán en la parte que permite esta recta larga de meta para llegar a la curva número uno le avisa allí por la parte interna lado a lado los vehículos compartiendo pintura y al alerón trasero Once again, the two cars make contact. And Kelvin van der Linde getting his elbows out and relegating Thomas Pryning back into the clutches of Jordan Pepper. First day back at school then. So Kelvin van der Linde gets his elbows out. You're not coming past me, mate. He says his teammate moves out of the way. Ricciardo, fella, that is for position. But Ricciardo has yet to make his pit stop. So he's trying to stay out of this fight. And just before that turn one, we saw Arjun Maini bravely diving his way down the inside of Ricciardo. He's having a real horrible day here. Backs off and lets more through. So Ricciardo, fella, slowing down a lot here. Possibly pit bound and possibly headed for retirement. Here's a replay then. Priding Vrla. Y puede ser un pinchazo exactamente. Aquí, esa maniobra por parte de Kelvin van der Linde en el Audi lo saca a Thomas Pryning. Simplemente se olvida de la línea y se toma ese contacto, sacándolo. Y después, bueno, viene el daño en el auto número 3. And I hear with Luca Engstler. Unfortunately, the race had to end for you. La carrera terminó para ti. Tuviste un incidente con Marco. Y eso significa para ti que terminó todo. Siempre es difícil arrancar en la parte trasera. Tuvimos una buena arrancada. Fuimos un poco adelante. Estábamos muy cerca de los hombres que estaban adelante, pero fuimos golpeados. Y tuvimos que retirarnos. No sé realmente qué fue lo que pasó. Bueno, qué pena, le dice Verena. Y la batalla se sigue dando con todo en la pista. Germán Kelvin van der Linde vuelve a quitar la posición a Pryning. Bueno, pensábamos que podía haber pinchazo, pero estaba tomando aire, ¿no? Qué recuperación, ¿eh? Increíble. Pero como hacíamos referencia a ver Kelvin. ¿Realmente me advirtieron por esto? Sí, recibimos la advertencia. Es por el contacto que tenían, pero me parece que también Pryning tuvo una advertencia porque lo ha dejado pasar al final nuevamente, Germán. Y se vuelve, volvemos a tener la misma escena de hace un par de vueltas. La batalla entre Kelvin van der Linde y Thomas Pryning. Vean cómo está desesperado el campeón reinante mostrándole el auto por todas partes, Germán. Y recordar que Thomas Pryning viene de cumplir precisamente sanción por este tipo de advertencias. Que son como una tarjeta amarilla. Y por ello prefiere, pues, tratar de no sumar más porque ya le ha causado este retraso de cinco posiciones en la formación de partida. Pero que, repito, no se ha traducido en ese ritmo que se le dio con ese récord que impuso nuevo en la pista en clasificación. Pero que parece no ha logrado tener ese ritmo en carrera. Y aquí es el otro duelo. De Milko Portolotti, quien marcha en la cuarta posición, y Maro Ángel. El mejor de los Mercedes en este momento en la pista. Y se va a agotar el tiempo para ingresar a la zona de Pits. Aún no lo hace René Rast. Mantiene la primera posición. A ver si le resulta beneficioso después de haber tenido que partir desde el último puesto. Recordemos que estuvo también ahí cerca de la defensa trasera el campeón de la temporada dos mil veintidós, el Don Van der Linde del auto noventa y uno de Thomas Pregnick. Y aquí en esta imagen lo vemos que ya ha perdido dos posiciones con respecto a Thomas Pregnick. Porque lo casó, le llegó. Y nos restan veinticuatro minutos de carrera. Y en la zona de Pits. A ver si hay algún daño. En el carro de Ricardo Feller, el otro Audi. Y aquí seguimos de nuevo el duelo. Pendientes de lo que pueda pasar. Aquí ya le quedan tres minutos a René Rast para ingresar y que tengamos ya un orden. Que nos va a enfocar en la parte final de la competencia. Y un René Rast que va a contar con excelentes neumáticos en esos últimos minutos de carrera para tratar de ganar posiciones. Al fin de cuentas es uno de los veteranos. Es el tricampeón con títulos en la temporada dos mil diecisiete, dos mil diecinueve y dos mil veinte. Y aquí a bordo del vehículo de Maximilian Paul. El auto es número setenta y uno. Posición número quince para Maximilian Paul. David. Sí, falta poco para que entre René Rast, pero realmente él va a estar cayendo más allá de la mitad de la parrilla. Aquí ya lo deben de estar esperando. Es el único que falta por entrar. Ahí están los del Schubert Motorsport precisamente. La apuesta que han tenido con René Rast realmente ha sido nula porque él estaba onceavo antes de que se abrieran las ventanas por los boxes. Entonces, a ver cuánto podría ganar si acaso una o dos posiciones estaban muy pegados del puesto siete hasta el número once, liderados por Kelvin Vanderlin y Thomas Prenin en esa batalla. El trabajo aquí lo vemos del Schubert Motorsport con el auto treinta y tres de René Rast. Es rápido, efectivo, lo pueden meter quizás en el medio de esa discusión. Aquí vemos al líder de la competencia, Aitken, que vuelve a tomar nuevamente ritmo sobre Bortolotti y Maro Engel. Se separan por unos dos, tres segundos, dos punto tres segundos. Ahí vemos que René Rast sale detrás precisamente de Sheldon Vanderlin, Germán. No gana mucho aguantando en la pista tanto tiempo. La diferencia puede hacerla por los mejores neumáticos, las mejores llantas que pueda contar en la parte final de la carrera. Seguramente a eso le apuntaron frente a los que le anteceden, por lo menos los que están más cercanos para ganar esas posiciones. Hay que estar pendientes de los tiempos de Rast y de Sheldon, que pueden entrar en lucha por esa décima posición que tiene el surafricano campeón de la temporada 2022 a bordo de su vehículo BMW. Además son marca contra marca en este caso. Bortolotti se vive en este momento por un punto líder. Y estoy aquí con Ricardo Feller. Ricardo, ¿qué fue el problema? ¿Tuviste un problema técnico? Sí, infortunadamente tuvimos un problema técnico con los frenos, se hizo inmanejable el auto. No ha habido como queríamos este fin de semana. Decidimos que no tenía caso de seguir en la pista y de tomar el riesgo. Gracias, gracias. Hasta la indicación del retiro con Ricardo Feller. No restan 20 minutos de competencia. Ya estamos en el orden que nos va a enfocar en esta parte final, cumplidos todos los ingresos a la zona de los pits. Y con tres vehículos por fuera de competencia, 17 sobrevivientes de los 20 que tomaron la partida. Y con Tomás Prenin, Radio Comunicación. Esto no fue nada, Tommy. Mantén tu cabeza abajo, mantén la presión. Estamos todos en tu lado, mantén la presión. Esto no ha sido nada, Tommy, mantente concentrado, mantiene la presión fuerte. Es una larga competencia y es que Tomás Prenin, una vez más ahí, viene en contacto ligerito ahí sobre el auto de Kelvin Van Der Leen, el líder de la competencia. Sigue frustrado, Tomás Prenin no puede con ese Audi R8, Germán. Y el R8 que estaba pensando en el campeonato, porque adelante tiene a Mirko Bortolotti en esa segunda posición. Y tal como nos mostraban, si concluyera la competencia así, estaría Mirko Bortolotti, el actual subcampeón, logrando cazar de nuevo el liderato de este campeonato. ¿A cuál aspira? Después de ser su campeón, pues la meta es ser campeón. Y está ahí, en la pelea, el piloto del equipo que ha logrado estar en la primera línea de carrera, Mirko Bortolotti, partió segundo, está segundo en este momento. Está a 2.2 segundos de Jack Aiken, que parece tener el desempeño para mantenerse en esa primera posición y que puede ser lo máximo a lo que pueda aspirar Mirko Bortolotti y esperar lo que pase con respecto al tablero general con su rival por la tabla, Kelvin Van der Linde, que viene en esa sexta posición. Para él ojalá que entren de nuevo en esa lucha directa que Tomás Prenin pueda presionar para pelear de nuevo por ese puesto, ganarle la posición y ampliar la diferencia a favor de Mirko Bortolotti. Sí, porque no sé cómo lo ve David, pero veo más difícil que pueda llegar Bortolotti a presionar a el que es por la primera posición. No sé qué opina David. Es bastante interesante lo que está... Claro, es bastante interesante lo que estamos viendo en la pista mientras vemos al debutante Pepe, que ha tenido una muy, muy buena presentación en el DTM, Germán, saliendo un poquito de más en la última curva, le hace perder ritmo con Vermeulen y con Sheldon Van der Linde. Aquí lo vemos desde la cámara de Vermeulen. Ha sido una muy buena carta de presentación de Pepper, actualmente ubicado en la octava ubicación. Mientras que al frente de esta batalla, Germán, yo sigo metido en esta batalla, no me parece que estos dos vayan a terminar como están en este instante. Va a haber un momento en el que Thomas Prenin se canse de ser... de estar detrás de ese alerón trasero de Kelvin Van der Linde y se va a ir con todo. Sobre todo también tomando en cuenta que Prenin no ha tenido una temporada con la cual pensar que podrían reivindicarse con la corona. Y Kelvin Van der Linde sí tiene que ser mucho más inteligente, Germán, porque él está peleando el campeonato. Él está actualmente líder en este instante. Antes de que cruce la bandera a cuadros, él es el líder, pero al momento obviamente ya Bortolotti está con la primera ubicación. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta batalla. Están en su carrera. Ellos tienen su propia carrera. No hay nadie más. Es Kelvin Van der Linde contra Thomas Prenin. Prenin contra Van der Linde tratando de ganarle esa posición número... En este momento están en la posición número 6 Kelvin y posición número 7 Thomas Prenin. Pero la cabeza está dividida para Kelvin entre conectarse con el campeonato y tratar de mantener a raya porque no puede perder más posiciones. Y está abajo a Benaza Kelvin de perder ese sexto puesto. Y el indio Mayni, que les antecede, está a tres segundos. Lo ven lejos todavía. No hay posibilidades para ganar ahí en esta toma. Bueno, aquí nos cambian los actores. Ahí ya viene el duelo, pero ahí se ve la diferencia que hay en pista con el piloto que les antecede, que es el tercero de los Mercedes en pista, que en este momento es quinto, el del indio Arkun Mayni. Entonces es difícil para Kelvin pensar que puede ganar esa posición. Tendría que pasar algo adelante con el indio, que está pasando en vueltas de 1.28, pasa en el anterior, mientras 1.23 ha marcado Kelvin. Viene más rápido. Y aquí de nuevo, lado a lado. Parece que no hubo contacto en esta ocasión. Ahí sí el toquecito de Thomas Pregnin en el auto número 91, tratando de incomodar, de desconcentrar y de sacarlo de su libreto, que el libreto para Kelvin es concentrado para tratar de llegarle al indio Arkun Mayni. Y aquí, porque estos dos tienen un mejor ritmo que el Mercedes. Pero, con estas situaciones de estar peleando la posición, pues se perjudican en ritmo y se les va a distanciar un poco más el vehículo Mercedes que marcha en la quinta posición de Arkun Mayni. Aquí estaba la reiteración de nuevo de esa lucha, aprovechando en esas partes de la pista donde sabe Thomas Pregnin, que es más rápido, que puede ganarle allí la posición. Y no lo duda, dos veces para tratar de forerlo. Y este es otro duelo, el duelo de Sheldon Vanderlinde en el BMW. Y ahí cerca está también René Ras, que está llegando en el auto azul, en el otro BMW. No, Germán, qué buena maniobra de rebase. Permíteme, Germán, qué buena maniobra de rebase la que acaba de hacer Thomas Pregnin a Kelvin Vanderlinde. Se cansó, se cansó de que le cerrara la puerta tantas veces el sudafricano al piloto austriaco y le hizo una maniobra sensacional el final de la recta principal. Aprovechando toda esta confusión, Sheldon Vanderlinde pasa también a Pepper y se hizo una extraordinaria maniobra. Aquí lo vemos, ese rebase me parece que va a ser el mejor del año. Qué fantástica maniobra la acaba de hacer, Germán. Le mostró primero el vehículo por el lado izquierdo y cuando ya pensó que le iba a pasar por ahí, se cruzó de inmediato la parte interna de la pista para ganarle la posición. Y con ello, pues, el afectado en la tabla general es Kelvin Vanderlinde, que con ello, pues, pierde más diferencia con respecto a un Mirko Bortolotti, que está tranquilo en la segunda posición a 1.9 segundos de Jan Eiken. Cuando ya nos quedan 12 minutos de carrera y con esto nos estamos acercando al final. Aquí está René Rast. Ahí está el campeonato. Por cinco puntos estaría del líder Mirko Bortolotti si terminara la competencia así, Thomas Engel estaría con 10 puntos en la tercera posición. El cambio se daría en ese liderato del campeonato. 11 minutos de carrera. Estamos entrando en la parte final a ver si logra sacar provecho de los mejores neumáticos supuestamente que tiene el piloto René Rast. Ahí está el auto 63 que se tocaba con René Rast. El piloto debutante Jordan Piper, el surafricano de 28 años. piloto oficial de la marca de Lamborghini. Por eso está haciendo, para él no es extraño, el vehículo los conoce muy bien y por eso está haciendo este gran debut. Radio comunicación. Ya se enojó Kelvin Van Der Leen y le reclama a su PID, le dicen no me estés hablando por el radio, más yo te voy a decir cuándo tengo que pedirte algo. esto es bastante difícil, está bastante frustrado ya Kelvin Van Der Leen porque se le viene la noche, Germán. Vienen los hombres más rápidos de la pista ahora detrás de Sheldon Van Der Leen y René Rast. Si ha perdido terreno ya con Thomas Pranin, por supuesto que está bastante furioso porque puede perder más puntos. Sheldon Van Der Leen con 10 minutos por cumplir en la carrera es un peligro latente y René Rast no se diga, Germán. Y con esto pues más distante en puntos ahí está René Rast Radio comunicación. No, 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 no. Bueno, tratando de entender no, 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 esta oportunidad si no le pude entender lo que decía René Rast muy, muy bajito se escuchó ahí el radio. Le hace cambio de luces a su compañero de marca René Rast campeones del DTM una corona para el piloto Sheldon Van Der Leen de la temporada dos mil veintidós René Rast con sus tres coronas y supuestamente con mejores neumáticos en esta parte final de la competencia para tratar de ganarle la posición primero y después presionar para ganar en la posición número siete a Kelvin Van Der Leen y definitivamente aguantó el guardabarro el guardafango delantero derecho del auto número once de Marco Wisman que ni siquiera lo tocaron en el ingreso a la zona de pits y aguantó la llanta delantera derecha de la primera tanda porque hay que recordar que venía rozando esa llanta con el guardafango durante gran parte de esa primera mitad de carrera escuchamos a Marco bueno bueno me sacó de la pista pero lo que dicen normalmente todos los pilotos en esta pista del Sashrain es muy complicado el rebase y por supuesto que tiene que haber intercambio de pintura aunque me parece que esta maniobra que le acaba de hacer Marco Wisman que le acaban de hacer a Marco Wisman ha sido bastante bastante limpia René Ras pasando a Sheldon Van Der Linde así es que tiene mejores llantas que el sudafricano y va por Thomas Preining tal como habíamos comentado que podía tener una mejor disposición y parece que es efectivo porque ha dejado en el camino René Ras el tricampeón al campeón de la temporada 2022 el surafricano Sheldon Van Der Linde y ahora va a presionar una posición más que puede estar perdiendo y aquí al final de la competencia nos quedan 7 minutos y 20 segundos ahí estamos desde la parte trasera del auto número 3 de Kelvin Van Der Linde ahí salía largo ya se hace al lado para tratar de ganarle y efectivamente lo logra gana la posición René Ras y ve pasar y ahora va a quedar bajo amenaza de Sheldon a ver si Sheldon también logra ganarle la posición y esto pues lo debe estar celebrando y darle tranquilidad seguramente por la radiocomunicación le pueden estar diciendo a Mirko Toloti que cada vez está más firme en la primera posición del campeonato si así terminara la competencia en la forma como prolongó aún más la trayectoria de curva para ganar velocidad y después hacerse al lado y pasarlo sin ningún problema René Ras llegó y pasó no le tocó luchar mucho por la posición a ver qué pasa con Sheldon frente a su hermano el hermano mayor que es precisamente el piloto Kelvin Van Berlinde en el auto número 3 le lleva dos años y ahí está la afectación 6 puntos de diferencia si así concluyera la competencia que le estaba afectando el no poder mantener la posición Kelvin Van Berlinde que ahora ya ha caído a la octava posición recordemos que partió en el puesto número 10 Germán se sumaron dos factores para esa maniobra de rebase de René Ras sobre Kelvin Van Der Linde primero la batalla que tuvo Kelvin con Thomas Pranin le dañó los neumáticos se quedó sin los mismos y posiblemente pierda una posición más con Sheldon Van Der Linde aunque vamos a ver si aquí no le gana la sangre a Sheldon para pasar a su hermano Kelvin y por supuesto también el otro factor es que René Ras viene con mejores neumáticos ese factor que mencionábamos que mencionaste al entrar bastante tarde el último en realidad en la entrada a la zona de los boxes mejores neumáticos para la parte final de la competencia Carrerón que está teniendo René Ras desde la última ubicación ha ganado 13 puestos y el gran afectado el piloto surafricano que ha visto pasar que no logró mantener a raya a Thomas Peinney que era prácticamente su seguro lo pasó ese seguro y perdió la diferencia frente a los BMW y las consecuencias las está pagando en los puntos que está cediendo primero el liderato si concluye porque ya entramos en la última parte de la competencia nos restan cuatro minutos y unos segundos Radio Comunicación con Brainy 5 laps to go Rast is closing we need to keep pushing keep pushing Rast is closing in claro Thomas Peinney pregunta cuánto nos falta para que esto se acabe le contestan cinco vueltas y se viene acercando René Ras otro piloto que puede tener complicaciones en la parte final de la carrera obviamente Thomas Peinney que tuvo una batalla fortísima con Kelvin Van Der Lien por esa posición René Ras va por una más muy probablemente Germán al que no hemos visto en absoluto en toda la carrera más que en las primeras vueltas ha sido a Jack Aiton que si acaso le podría poner un poquito de piviniental a esta parte final es some cinco segundos up the road but I think Thomas Peinney has got his work cut out we've seen how quick the blue missile is and we've seen how quickly he's closing in on him three minutes plus one lap we might not be done and dusted in terms of sixth place yet Rast was actually a little bit slower through sector two but he was two tenths quicker through the first half of the lap Shelton Van Der Linde who now finds la situación que vive el dolor de cabeza para Kelvin su hermano parece que lo va a pasar le muestra por un lado lado a lado al final de esta recta por la parte externa aguantando aquí si no creo que haya toque tiene una diferencia allí una distancia para garantizarse que no se toque hermanito por favor por favor no nos toquemos claro es más que obvio no se pelea de la misma forma Sheldon a Kelvin no fuera otro piloto de carrera e incluso no completa la maniobra de rebase uy a ver aquí si en esta oportunidad se le permite a Sheldon rebasar a su hermano Kelvin si a ver si no intercambian pintura porque tal como lo dice David ahí perdía un poco y bien se distanció oh allá en Cancubin con problemas por fuera auto número 90 el Porsche 911 el turco de 25 años una ponchadura lenta en la trasera derecha ya lo vimos ahí Germán como prácticamente ya no tiene caucho este es el problema de Yan Can escuchemos ahí le vuela el caucho simplemente sin agarre obviamente al ponerle presión fuerzas laterales en esa llanta trasera derecha tomando esa curva hacia explota y están los problemas del turco Germán a ver si esto no afecta este cierre porque estamos entrando en el último minuto más una vuelta si esto puede generar algún tipo de neutralización estamos en los últimos segundos se va a acabar el tiempo en el cronómetro en esta primera de las dos competencias en la sexta cita del campeonato alemán de turismo ya ha detenido la marcha el auto número 90 del turco a Yan Cancubin se retira en definitiva y parece que ha quedado bastante pegado a las barreras de protección lo que quiere decir que de pronto no tendremos esa neutralización se agota el tiempo en el próximo paso por meta entraremos en la última vuelta y a ver lo que nos reseñaba David en torno al tiempo de Bortolotti frente a Jan Aiken si tenemos esa parte emocionante todavía apenas tiene con un carro de diferencia René Rascol respecto a Thomas Preynin qué casualidad lo de lo de Sheldon Van Der Leen con Kelvin Van Der Leen no es que uno quiera pensar mal hace dos vueltas tenía una distancia bastante considerable Sheldon Van Der Leen sobre Kelvin su hermano y ahora están otra vez pegados obviamente pues esto deportivamente quedará sobre la mesa cada quien tomará sus propios criterios pero sinceramente deportivamente no se ve bien que Sheldon no pase a Kelvin con un mucho mejor auto su hermano claro si en un momento hay me salí y entonces ya le fue y ahora recupera esa diferencia ya estamos en la última vuelta en cuanto pasen de nuevo el líder que poco lo vimos Jack Aiken poco protagonista por efecto de haber partido en la primera posición haberla mantenido curiosamente Preynin es sexto en la posición que salió producto de haber sido sancionado a pesar de haber logrado récord de pista y haber marcado la pole yo por lo menos esperaba que tuviese una gran recuperación pero va a terminar en el mismo puesto si no caen estas últimas curvas porque entramos en la vuelta final si pierde la posición ahí está la radiocomunicación con el GEN ha habido una confusión Germán porque normalmente cuando el tiempo se acaba y todavía no cruzan la línea de meta se dan dos vueltas más pero acá el tiempo no había terminado y esta es la vuelta final eran 60 minutos más una vuelta y esto me parece que se va a generar una confusión muy fuerte obviamente Aitken ha dominado toda la carrera ha perdido un poco de ritmo con Bortolotti pero llama la atención esta situación Germán última curva será que el comisario que maneja el tiempo también es de apellido Cheldon cruza la meta en este momento y es ganador ya oficial ya Aitken Bortolotti es segundo en el tercero es todo el cuarto ahora esperamos a ver lo que pasa con la posición de Payne y Maynú pasa Payne y de sexto se confirma René Razz no logró ganarle la posición al final se clasifica partiendo del último puesto en el séptimo puesto el tricampeón Razz con el mejor desempeño de los BMW porque tenemos Ferrari Lamborghini las dos primeras posiciones estarán en el podio el Mercedes de Maro Engel y otros dos Mercedes que completaron los cinco primeros Luke Stoll y Arkulmany estamos en este campeonato del DTM que concluye así la primera de las dos competencias de esta sexta fecha ahí está Yadeken el ganador de la competencia pero sin duda alguna el más feliz tiene que ser Mirko Bortolotti quien con su segundo puesto logra ascender al liderato del campeonato dejando en el camino al sufrido Kelvin Van Der Linde que vio pasar con trincantes y distanciarse aún más en la tabla general de Thomas Prenin el actual subcampeón de la categoría y finalmente el debutante que había partido Paper en la posición número ocho ha terminado en el puesto número diez el surafricano y aquí Yadeken que siempre que está en la pole logra concretar con victoria David cuatro poles cuatro victorias para el británico por supuesto que está contento una nueva oportunidad y aquí está este muchachón Sheldon Van Der Linde se ve bastante cansado ha sido muy muy fuerte físicamente René Raz el hombre de la carrera sin duda alguna trece posiciones al frente son los tres hombres de Schubert aquí también está Marco Wittmann y queda también sobre la mesa Germán vean que como está desudado ese Nomex están realmente muertos físicamente Germán ha sido una verdadera licuadora esta carrera en el Sachering los tres hombres de Schubert por supuesto dando espectáculo en la pista y qué bueno tener tres marcas diferentes en el podio con Ferrari en el punto más alto de Yad Aiken del Emirfield Racing con Bortolotti el piloto oficial del SSR Performance Lamborghini en el segundo puesto nuevo líder del campeonato Imaro Aiken está Bortolotti bueno felicidades pudiste terminar segundo arrancando segundo y hoy eres líder del campeonato es lo mejor que pudimos hacer bueno ya que estaba en su propia carrera bueno nos vamos a casa con los puntos en el liderato así es que el italiano que no ha ganado carreras si no mal recuerdo Germán no ha ganado una sola carrera este año pero si está como líder ahora ya de el serial y aquí está Eiken mostrando las empresas que lo patrocinan Británico que va a ascender y que llegó por lo menos aquí a esta valida en la novena posición del campeonato porque nos restarán después la competencia en el Red Bull Ring en este mismo mes de septiembre del 27 al 29 y el cierre de la temporada en el Hockenheim Ring del 18 al 20 de octubre allí también estará terminando el ADAC GT Master tengo que aprender alemán porque están hablando en alemán Thomas Prenning con su jefe de equipo y precisamente están hablando yo creo que de la maniobra porque si alcancé a entender algo hablaban de la maniobra precisamente de Kelvin Van Der Lien junto con el Maro Engel buena carrera Germán calladito calladito ha estado siendo muy consistente durante toda la temporada está metido en la batalla por el campeonato y pues obviamente para Mercedes con ese precioso libere y con esa preciosa decoración por el 130 aniversario es perfecto que Maro Engel esté metido en la conversación no hay duda no hay duda y va a ser ese duelo entre las marcas alemanas en el caso de Audi con Kelvin en el caso precisamente del piloto que logró terminar tercero en esta ocasión Maro Engel Mercedes y Mirko Bortolotti con la marca italiana Lamborghini que tiene por lo pronto la primera opción para el título después de haber sido subcampeón el año anterior hay quien esperando ya el momento de llamado a recibir el trofeo y que ya se reporte oficialmente como el ganador de esta competencia y para Ferrari después de su victoria también en la Fórmula 1 en Monza inesperada victoria ahí llaman al tercero Maro Engel el piloto que ha finalizado tercero que lleva el vehículo que hace el homenaje a los 130 años de la marca Mirko Bortolotti segundo y nuevo líder del campeonato Lamborghini en esta celebración de los 40 años de este campeonato que arregló que inició por allá en 1984 con las normas FIA ahí ya asciende al primer puesto el británico ¡Gracias! 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 Bueno, en esta ocasión no es el monograma del circuito con sus 14 curvas el circuito de Sachsen Rincino el timón ¡Gracias! 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 ¿Se parecen? Una copia de Thomas Pring de Bortolotti el jugador del Leipzig de Bortolotis me había quedado con el sobrepaso espectacular de Pregnen y así con estos trofeos va a venir la celebración con el vino espumoso de Schumacher de Mick, de la casa de Mick contrario a las dos carreras del año pasado aquí en el Sazorin, donde fueron bastante, bastante lineales esta primera carrera del 2024 en este circuito ha sido extraordinaria habíamos visto maniobras sensacionales han decidido arriesgarse con el uso de los neumáticos y por supuesto que la batalla entre Pregnen y Kelvin Van der Leen se ha llevado los reflectores y ya escuchamos a Bortolotti quien es el nuevo líder, terminó segundo a ver si alcanzamos a escuchar el que en la última foto ahí llega Verena y tengo a Jake Edkin aquí desde la POR a la victoria has hecho un gran trabajo bueno, ha sido un día perfecto para Emil Frey batallamos en las prácticas nos han podido dar un auto mejor para la carrera fantástico trabajo del equipo Maro Engel veniste desde la quinta posición a terminar tercero ahora hay 10 puntos entre tú y el líder del campeonato cualquier cosa puede pasar todo se aprieta fue lo máximo que podíamos obtener terminar terceros vamos a seguir empujando y esperamos tener un buen día mañana las palabras de Maro Engel nos vamos para la competencia número 2 do enjoy do enjoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!